Están las medidas, este es el anuncio oficial, vamos a repasarlas una por una. Vamos a hacer un punteo y después una por una. Ahí están, ¿no? El precio de consumo, estábamos hablando recién. Acuerdo del precio de productos esenciales. Beneficio y crédito de lancé, lo que habíamos dicho, esto es para jubilados y pensionados y que tienen planes sociales. Ley de la alta comercial, lo que dijimos también, que se viene con un poquito más, o la ley de góndolas, con penas más importantes. Sí. Esto es nuevo, cortes de carne a precios accesibles, o sea, habría un listado de precios de la carne, insumo de la familia, muy importante. Punto 3, tarifas de servicios públicos. Bueno, hay que ver el contenido, aparentemente la información que yo tengo es que electricidad, gas y transporte quedan congelados. Hay que ver la medida sobre telefonía celular, el detalle, ¿no? Punto 4, los beneficios sociales. Bueno, ahí están, descuento hasta el 70% de medicamentos para aquellos que tienen plan de asignación universal por hijo, es más importante el previsto. Créditos para conexión de gas, también que van a venir vinculados a los planes sociales. Y nuevo llamado de Procrear, esto es para reactivar un poco el mercado inmobiliario, que se ha planchado totalmente. Los hechos de Procrear son los mejores que había, porque ahora prácticamente no hay nada, porque el Estado te subsidia una parte, te da una parte del préstamo gratis, te lo da. Lo último que queda es el apoyo para las pequeñas y medianas empresas, que es muy importante. Carrió siempre decía que es un motor de la economía. Sí, sí, sí. Es el sector PYME, es el que más gente ocupa en términos, casi el 80% de la masa laboral está en las PYME. Bueno, plan de facilidad de pago de la FIPA, ahí lo estamos viendo. Esto es muy importante, es un alivio, mejora en las condiciones para comercio, menos retenciones para PYME exportadoras. Recordemos que hay un impuesto general que se puso para cumplir con el déficit cero, para las PYME entonces sería menor. Ahora vamos a ver el detalle, mirá. Vamos a ver punto por punto. Bueno, acá hay toda una parte de introducción y explicación. Y acá está, a ver, acuerdo de precios. Sí, sí, sí. Llegamos a un acuerdo con 16 empresas de primera línea para que 60 productos esenciales a canasta básica mantengan sus precios durante al menos 6 meses. Bueno, esto es muy importante, es el núcleo duro de lo que consume una familia. Aceite, arroz, harina, fideos, leche, yogur, hierba, infusiones en té, café, mate cocido, azúcar, conservas, polenta, galletitas, mermeladas y bebidas. Esto es muy importante. Son los productos de almacén más demandados, ¿no? Sí, sí, sí. Lo que se llama producto de almacén es una lista, bueno, de 60 productos en este caso. A partir del 22 de abril esto tiene que estar en las góndolas. Y si no está, tenemos que denunciarlo como consumidores. Efectivamente, ¿no? Seguimos bajando. Más, Marcelo. Ahí tenemos, ¿no? La empresa es comprometida del 22 de abril, Secretaría de Comercio Interior, con el apoyo de asociaciones de consumidores, va a fiscalizar el cumplimiento del acuerdo. Esto también es importante. Está clave que no sea un anuncio y después no pase nada, ¿no? Sí, sí, sí. Los precios seleccionados están en el promedio o por debajo del promedio actual de cada una de las categorías. Esa es otra referencia. Claro. El acuerdo está dentro del marco de precios cuidados, lo que te decía, que actualmente incluye 579 productos de todo el país con un descuento del 25% promedio. Bueno, por favor, tomemos nota de todo esto, porque son derechos, si en un supermercado, si en un almacén no lo cumplen, debemos hacerlo cumplir. Ah, beneficios y créditos. Claro, otro de lo que anticipamos, ¿no? Lanzan, para beneficiario de Lancet, reencuentros entre el 10 y 25, es para 18 millones de personas, jubilados, pensionados, planes sociales en supermercados. Negocio de ropa, iluminación, viajes, turismo, electrodoméstico, línea blanca, materiales para la construcción. Todo noticias con nuestros adelantos, es el anuncio oficial de las medidas, Marcos Barroca va a estar con las repercusiones, con Lorena estamos dando muchísimas preguntas a Marcelo. Ahí está, ¿cómo obtenés los beneficios? A través de las tarjetas de débito asociadas a la ANSES, que es a través de cómo se cobra, ¿no? Sí, sí. Nueva ronda de crédito de la ANSES, están renovando y ampliando la oferta de créditos por monto más alto y más cuota, los créditos de la ANSES están disponibles para jubilados, beneficiario de pensiones no contributiva, asignación universal por hijo, también otro anticipo confirmado, son de alrededor de 18 millones de personas que reciben estos créditos. Va a ser dos veces o tres tu haber, ¿no? Jubilatorio o tu ingreso. Son todos adelantos que Marcelo ya los había dado desde días antes, ¿eh? Y hoy los... A ver, vamos a ver un poquito... ¿Para arriba? Para arriba, para arriba. Ahí está. Dice la tasa, un poquito más para arriba, el otro... Ahí está. Ahí está. Bueno, la nueva ronda y en el tercer punto, los créditos de la ANSES tienen costos financieros más bajos de mercado, tasa del 40% anual. Cuando la inflación interanual está en el 54%. Claro, efectivamente, y la anual de este año hasta ahora se espera en el 40%, ¿no? O sea, es más o menos similar a la inflación. Bueno, en estos años, dice el gobierno que ya entregó casi 8 millones de créditos de ANSES, cuyos beneficiarios se usaron para hacer refacciones en el hogar, afrontar gastos imprevistos o pagar deudas más caras. Entonces, acá están los montos. Mirá, en esta versión se van a duplicar los montos para jubilados. Ahora podrán sacar créditos hasta 200.000 pesos a devolver en 24, 36, 48 y 60 cuotas. Para beneficiarios de Asignación Universal por Hijo, los créditos serán hasta 12.000 pesos por hijo en 24 y 36 cuotas. Es decir que si una familia tiene dos hijos, con el que recibe la ayuda, la Asignación Universal por Hijo, puede sacar 24 o si tiene 3, 36.000 pesos, ¿no? Y hay una...